Ay, adolescente y bonita, ay, jamás pierdes tu sonrisa. Directo desde San José de la Era Beta Grande, Zacatecas, DJ's Vitor. Agárrese bien, mija. Agárrese bien, mija. Ay, tu perfume tan natural, tú me haces vivir de vivir enamorado, ay, enamorado. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Ay, tus cabellos son como un río, ay, que desbloquean el cuerpo mío. Si tú te vas, tu amor, no me desespero. Ay, yo sin ti me muero. Ay, en tu alma y el cielo azul. Ay, ese reflejo en tu juventud. Deseo la dicha, deseo el que me volví a tu vera. Ay, qué lindo fuera. El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita. Adolescente y bonita. Mezclando en vivo, DJ Víctor. Escuchen todos ustedes lo que a mí me sucedió. Otra noche ahí en un baile, sufrí una equivocación. Junto con Tomás Cabrera, tomaba el ratos de ron. Me puse a buscar pareja, para bailar el currón. Me encontré con una rorra, de cuerpo muy singular. Con una señal le dije, que si ella quería bailar. Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar. Y al darme cuenta de todo, caí corriendo y sin regresar. Y al darme cuenta de todo, caí corriendo y sin regresar. ¿Qué pasó? Que en el arrora era un rorro. ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro. ¿Qué pasó? Que en el arrora era un rorro. ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro. Me encontré con una rorra, de cuerpo muy singular. Con una señal le dije, que si ella quería bailar. Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar. Y al darme cuenta de todo, caí corriendo y sin regresar. Y al darme cuenta de todo, caí corriendo y sin regresar. ¿Qué pasó? Que en el arrora era un rorro. ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro. ¿Qué pasó? Que en el arrora era un rorro. ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro. Aguas, raza, mucho ojo, mucho ojo. Y al darme cuenta de todo, caí corriendo y sin regresar. Tu hermosa cara, tu hermosa pelo, me hacen soñar. Tienes en tu sonrisa, esa dulcura, esa ternura, me hace tan feliz. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Oye, mi cariñito, tu hermosa cara, tu hermoso pelo, me hacen soñar. Tienes en tu sonrisa, esa dulcura, esa ternura, me hace tan feliz. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Agua clara del río, también brizada en el mar. Te quiero, lindo, amor mío. Nunca me dejes de amar. Mezclando en vivo, DJ Víctor. Yo no sé qué hacer, que mi vida sin tu cariño se está acabando. Tengo que entender que las penas son simples penas si las superas. Yo no sé por qué tú has jugado con mi cariño y te consigo yo. Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte. Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte. Y junto a todo se va mi vida, se va el amor. Arráncame de tajo tu cariño. Arráncame de plano mi ilusión. Y cuando veas que mi alma agoniza por ti. Arráncame de golpe el corazón. 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 Yo tengo una chiquilla que le llaman la pelusa Que nunca se pone brusa, parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la receta y los toques en la mesa Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chatica que es simpática y bonita Y cuando saca la lenguita en su baile Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Oye lo Enrique Estrada Yo tengo una chiquilla que le llaman la pelusa Que nunca se pone brusa, parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila, ella baila en la receta, en los toques, en la mesa Y nunca pierde la cabeza Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chatica que es simpática y bonita Y cuando saca la lenguita en su baile, grita y grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa 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 Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Abriendo sus amores Es la negra saludable La que goza mi cumplea Esa nena sabe mucho que caramba Con su pollera colora Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colora Ay, como sanduquea esa negrita Soledad Con su pollera colora Que vayan pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colora Que cojón, ajá Mi negra linda pa' gozar Con su pollera colora Directo desde San José De la era beta grande Zacatecas DJ Escritor Cuando le canto a Soledad Así estoy yo muy contento Por eso le digo mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colora Ay, como sanduquea esa negrita Soledad Con su pollera colora Que vayan pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colora Que mojón, ajá Mi negra linda pa' gozar Con su pollera colora Ay, como sanduquea esa negrita Mezclando en vivo DJ Víctor Música 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 Música